Te sigo queriendo y yo no sé la razón Hola, hola, ¿cómo está? ¿Qué dice usted? Acá con mucha calidez en Te Sigo Queriendo en nuestro programa pensado para la familia pensado para el país que le gusta la música argentina Esta música que ya llevamos tres siglos que nació en el siglo XIX, que transitó todo el siglo XX y ya estamos en la segunda década del siglo XXI, mi amigo y el tango siempre tango No han podido, no podrán muchachos no podrán jamás quitarnos el tango Por eso hoy arrancamos con una gran figura Un pibe que ya hace rato, que es conocido en el mundo Canta en Te Sigo Queriendo Martín Alvarado Guitarra, guitarra mía Por los caminos del viento Vuelan en tus armonías Coraje, amor y lamento Lanzas criollas de antario A tu conjuro, a tu conjuro pelearon Mi china oyendo tu canto Sus ondas pupilas de pena lloraron Guitarra, guitarra mía Guitarra, guitarra criolla Dile que es mío ese llanto Azules, noches pamperas Azules, noches pamperas Cuando se duermen sus ojos Guitarra de mis sabores Con tu penacho sonoro Vas revolcando mis ansias Por rutas marchitas Por rutas marchitas Que empolvan dolores Guitarra noble y querida Calla si ella me olvida Midiendo eternas distancias Hoy brotan de tu encordado Son es que tienen fragancias De un tiempo gaucho Olvidado Cuando se eleva tu canto Como se aclara la vida Y a veces tienen tus cuerdas Caricias de dulces Terensas renegridas Como ave azul sin amarras Así es mi criolla Guitarra Guitarra Suena el piano La luz está sobrando Se hace noche de pronto Y sin querer Las sombras se arrincoran Evocando a Griseta A Malera A María Esté Las sombras que esta noche Trajo el tango Me obligan a evocarla A mí también Bailemos que me duele Estar soñando Con el brillo de su traje De satén Y en pena en el violín Que voz sentimental Cansada de sufrir Se ha puesto a sollozar así Tal vez será el rumor De aquella que una vez De pronto se durmió Tal vez será su voz Tal vez Su voz no puede ser Su voz ya se apagó Tendrá que ser nomás Mi propio corazón Era triste Era pálida y lejana Negro el pelo Los ojos Verde y gris Y eran también Sus labios Al sol De la mañana Una triste Flor de carvín Un día no llegó Quedé esperando Y luego me contaron Su final Por eso Con las sombras Con las sombras De los tangos Vanamente La recuerdo Más y más Y en pena en el violín Que voz sentimental Cansada de sufrir Se ha puesto a sollozar así Tal vez Tal vez será el rumor De aquella Que una vez De pronto se durmió Tal vez será su voz Tal vez Su voz no puede ser Su voz ya se apagó Tendrá que ser nomás Mi propio corazón Mi propio corazón Vamos a hablar con él Para que nos cuente un poquito De esas anécdotas Que nos trae Cada vez Que vuelve Del exterior Martín Te cambiaste la pilcha Porque transpire como loco Esto Esta música Requiere Demanda una energía total Entonces Es como ir al gimnasio Así que Hoy no voy al gimno No, bueno Aparte Las guitarras empujan Y tenés que estar siempre Claro Y en televisión Sobre todo Como cuando grabás un disco Tenés que pronunciar perfecto Porque quedás para siempre Escrachado Escrachado Exactamente Así que hay una tensión Pero vos es que Mientras escuchaba Eliana Y Y pensaba En el diálogo Que íbamos a tener Este Me Me convencía de algo ¿No? Que Yo ya sé Porque volvés Tan a menudo Venís A recargar Las pilas Se te veía recién Muy feliz ¿No? Muy feliz Con los compañeros Viendo el movimiento De los otros cantantes Y evidentemente Claro Nosotros Te damos energía Para que después Vuelvas arriba Un avión Sí Bueno hablando de eso ¿Cómo te fue? Muy bien Muy bien Muy feliz de estar de vuelta aquí En este programa Que trae suerte De verdad Porque este disco Que estamos presentando Con Horacio Vilano Quinteto En cierto modo Se lanzó en tu programa Antes de que se Estara en Argentina Sí, sí Y ahora te lo vengo a traer En su edición inglesa Lo tomó un sello Un sello británico Un sello muy importante Del World Music Y ahora se vende En todo el mundo Tiene cuatro bonus tracks Y para mí es un honor Porque es un disco Que se le dio Bastante importancia aquí Pero bueno Ahora tiene otro Relieve O sea que La semillita Salió de Te sigo queriendo Exactamente Este es el disco Está editado en Inglaterra Me dijiste Por un sello inglés Por un sello inglés Que se vende a todo el mundo El sello que se llama World Music Network Es un sello muy importante Para la música mundial Bueno, es indispensable Que haya personajes Como Martín Alvarado Pero lo que decís es cierto Lo que decís es cierto Yo necesito esta energía Y aparte porque Estas guitarras No se consiguen En ningún lado Claro Yo en Rusia O en Finlandia O en Inglaterra Toco con músicos Fantásticos Bandoneonistas O pianistas Que tocan muy bien El tango Extranjeros Sí, sí, algunos son argentinos Pero sí toco con músicos Finlandeses Toco con un músico Fantástico peruano Claudio Constantini Que toca el piano Y el bandoneón Hace muchos años De mi hermanito del alma Y... Pero esto de... Esta magia que tiene Avilano Con su quinteto Claro Y la guitarra argentina Claro Es inexplicable Y es que salen de una vereda De una baldosa Salen los muchachos Aparte no sé cómo lo hacen Porque nos juntamos acá No tocamos nada Se miran Ellos saben cómo Yo todavía no lo descifro Y a mí bueno Me hace muy bien Seguir trabajando con Avilano Este proyecto Y por eso Es uno de los grandes motivos Por los cuales Estoy volviendo tan pronto Y tan cercano Entre tiras Pero evidentemente tu destino Es representarnos Estar... 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 Este... Llevando la bandera De nuestra música Por el mundo El destino Uno también lo hace ¿No? Sí ¿Lo tenías en la cabeza eso? Se trabaja todo el tiempo Sí, sí, todo el tiempo ¿El sueño de viajar así? Bueno... Ya esto superó todos mis sueños Más felices De mi adolescencia De mi juventud ¿No? Nunca pensé Que iba a llegar a cantar En Murmansk Por ejemplo En el norte de Rusia O en Finlandia Como he cantado tantas veces Ahora estoy girando por Inglaterra Tres veces por año Voy a Escocia Ahora en agosto Nunca Se me pasó por la cabeza Ni de casualidad Y tocar con estos músicos Y haber grabado con Leopoldo Federico Son cosas que Que no me las imaginé nunca Y que las agradezco todos los días Y vos das un poco el perfil celta ¿Viste? Porque los celtas Es una tribu que Una parte se quedó En el continente europeo Que son Toda Galicia Y Y algunas otras zonas De Portugal inclusive Y la otra parte De la tribu celtas Cruzó A las Islas Británicas ¿No? Por eso que Usan Viste que usan Polleritas Los escoceses Y los gallegos también Sí, sí, claro, claro Y tocan ¿Cómo se llama? La gaita O sea, todas cuestiones Que tienen que ver Con una misma tribu Que hablan En diferentes idiomas Pero que el origen Es el mismo Y tal vez soy un celte No me di cuenta Papá era una torra antes ¿Quién sabe? Este... Como siempre Prodimos muy fuerte A este embajador nuestro Que es Martín Alvarado Gracias Muchas gracias Ya volvemos Gracias 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 Gracias